Oye, ¿qué? Damos la profecía, apúntelo. 22 del 6 del 2023 va a salir en la televisión. Amén, bendito sea el nombre del Señor, se hará viral. Saldrá en Google, en Internet. Ustedes lo verán del profeta Google en todas las redes sociales. Y lo vamos a subir con fecha y lo vamos a encerrar en rojo en Facebook, en el Instagram, en el YouTube. Y se van a dar cuenta que Dios es real y que Dios está hablando y que está hablable. Y dice, no sucederá nada, amo 3-7, si primeramente no le he revelado a su siervo los profetas. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y quiero dar esa profecía para el presidente del Salvador. No en contra, sino para, amén, para apercibirlo, anunciarle, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Viene un atentado, una persona va a intentar atentar contra ti, la persona en el nombre de Jesús. Y declaro y profetizo que eso será anulado, cancelado en el nombre de Jesús. De que vivirás largos días, bendito sea el nombre del Señor. Y que Dios prologará tu día a su gracia. No solamente por honrar a tu padre y a tu madre, porque vimos la foto, bendito sea el nombre del Señor. Sino porque Dios va a honrar lo que tú estás haciendo, bendito sea, por causa, por encima de lo que muchos no están de acuerdo. Bendito sea el nombre del Señor, porque la Biblia dice, Dios va a mudar las edades y los tiempos.